Buenos días, mi gente. Les cuento que yo aquí, aprovechando la cuarentena, voy a limpiar las rejillitas estas de el Mini Split. Así que quiero que me acompañen. Les cuento que esto no es nada difícil. Y hay que hacerlo más ahora que con este COVID, con este virus tan peligroso, hay que tener todo bien aseadito. Bueno, miren, aquí con mucho cuidado, les cuento que ustedes saben que yo tengo que hacer todo yo solita aquí. Bueno, miren, aquí con mucho cuidado, vamos y, bueno, miren, ya aquí, aquí con mucho cuidado, miren, que sucio que está. Bueno, miren, que horrible. Aquí con mucho cuidado lo vamos, lo vamos y lo, miren, ya lo quitamos de aquí. Miren, miren, que allá arriba ya quedó el espacio. Y ahora con un trapo yo limpio todo eso, miren. Bueno, y ahora que ya lo quité, lo vamos a lavar. Miren, que estaba bien cochino. No crean, así se nos ponen los pulmones a nosotros, con tanta contaminación que hay. Bueno, vamos a lavar ahora, les cuento que esto firmar aquí uno mismo no es tan fácil cuando no tienes los equipos. Bueno, pero ahí vamos. Recuerden que mis videos son caseros. Bueno, miren, con este trapito de cocina, yo le eché un poquito de líquido de lavar platos. Ya, y lo mojé. Y con él vamos a limpiar el aire en mi nepli por fuera. Bueno, miren, ustedes cogen aquí y con mucho cuidado, que no se vayan a caer o algo. Vamos, miren, miren cómo está de sucio. Ya, vamos a quitar todo ese sucio que tiene mini split. Ya, aquí. Miren, miren, vamos pasando por todas esas partecitas. Miren, miren qué sucio. Y después que ya lo limpiemos bien limpiecito. Vamos, miren, por todos estos bordecitos, todo. Todo eso. Ya, todo eso hay que limpiarlos, miren. Todo eso está sucio. Entonces, cuando ya limpiamos, miren. Miren cómo sale la mugre por todos lados. Ya. Porque no todas las veces tenemos que estar llamando a los técnicos que vengan a limpiarlos. Uno mismo también lo puede hacer. Ya. Ya cuando ve que se les salen las manos, entonces sí. Porque ya llega un momento que sí hay que mandarlos a lavar. Entonces, ya después que lo limpias con ese, con este trapito, con este trapito seco que tengo acá, también de la cocina, lo vas secando, lo vas limpiando. Ya, miren. Que quede bien elegante. Miren qué lindo va quedando. Bueno, y así le vas dando hasta que lo dejes limpiecito. Y ya la rejilla ya la voy a lavar. Bueno, mi gente. Entonces aquí para lavar la rejilla que está bien sucia, cogemos cualquier tipo de detergente, un fat, el que más te guste, o el que tengas en tu casa. Y con él vamos a lavar la rejilla. Y utiliza también un cepillo de lavar ropa de esos viejitos que tengas por ahí que casi ya no usas. Que se, hay que tenerlo ahí para nada más para limpiar estas cosas. Y un trástico para echar la agüita. Bueno, entonces tú coges el fat y lo echas, yo lo voy a echar aquí, en este cosito aquí. Ya. Ahí lo echamos para poder trabajar mejor. Y ponemos la rejilla aquí. Miren, me ponen su rejilla aquí. Yo estoy aquí en el, en la batea o en donde lavas la ropa. Que este casi no, yo casi no lo uso. Bueno. Y miren. Le ponemos, vamos a ponerlo aquí. Poner en la, siempre traten de poner la pluma suave para no desperdiciar el agua. Ya. Entonces, yo voy aquí a poner, para ahorrar agua, pongo este trástico. Miren. Para no desperdiciar el agua, recuerden que siempre el agua hay que, hay que ahorrar agua. Y más en esta época que está escasa. Bueno, entonces, ya he hecho suficiente agüita. Cerramos la llave. Y, lo que vamos echando aquí a la rejilla. Miren. La verdad que está bien sucia. Y con el cepillo. Miren. Miren como sale el mugre enseguida. Bien sucia. Ya, miren. Lo que pasa es que, no me lo vas a creer, pero eso ahí, donde yo tengo ese, ese minifleo, ese aire. Yo no sé qué. Pero eso ahí sí le entra sucio. Y me entra tierrita. Porque por donde yo vivo, les cuento que, pasa muchos vehículos y eso también influye. Bueno. Porque no crean. A mí me fascina hacer esto. Como que viene acá sella, es súper chévere. Bueno, miren, ya yo aquí, le estoy quitando todo ese poco sucio. Primero le quitamos el sucio. Ya. Echándole el agüita, ya misma va saliendo un poquito de agüita. Miren, con el trastico. Vamos a desperdiciar el agua, no se les olvide. Ya. Bueno, entonces, ahora que le quitamos el sucio, miren. El mismo va saliendo. Y traten, está pendiente, de recoger los sucitos estos. Estos sucitos hay que ir recogiendo los. Miren. Porque estos sucitos que ustedes ven aquí, que se le están quitando a él. Eso te puede tapar. Miren. El huequito del desagüe. Ya. Entonces hay que ir recogiendo los. Yo aquí lo recojo. Y lo echamos en la basura. Ya. A no tapar para no ser desastre en la casa. Bueno. Vamos entonces a quitarle primero el sucio. Bueno. Miren. Ya aquí le quite bastante los sucios. Ahora. Vamos a coger. Miren. Un poquito de fa. Este fa siempre yo lo mantengo aquí para cuando voy a lavar algo. Y. Le vamos a echar un poquitico de fa. Miren. Aquí cogemos el fa. Un poquitico de fa. Y lo vas a regar en toda la rejilla. Así de poquito a poquito. Porque tú saquillas larguitas. Miren. Entonces tú aquí. La vas a regar en toda la rejilla el fa. Ya. Regamos un poquito fa en toda la rejilla. Porque recuerden que hay que lavarlas bien. Porque también después quedan. Edionditas a. A sarnas. Ya. Eso sí es desagradable. Entonces por eso es que hay que echarle. suficiente fácil y después, miren lo cogemos como si estuviéramos lavando una ropita ya, empezamos a restregar eso sí, con mucho cuidado porque recuerden que estas rejillas ojo, estas rejillas son delicaditas las rejillas son delgaditas entonces hay que también darles con mucho cuidado pero eso sí, cuando estuvieras lavando una ropita fina ya, y empezamos aquí ya, a restregarla bien restregadita bueno, y le das entonces de ese lado y después volteamos y hacemos la misma la misma operación del otro lado y hacemos lo mismo, miren aquí entonces a restregarla, bien restregadita bueno ya restregamos un poquito ahí con mucho cuidado porque recuerden ya les dije que esto es delgadito, es finito así que es como si estuvieran lavando una ropa fina bueno, ahora cogemos y la enjuagamos miren, aquí con suficiente agüita hay que enjuagarla bien enjuagadita miren como sale sucio enseguida bueno, entonces ya la vamos a enjuagar me voy ayudando con la mano me voy ayudando con la mano más limpiecita recuerden que ya les dije que hay que lavarlas bien lavaditas para que no queden irionditas asarlas ya, y queden bien limpiecitas bueno bueno, miren ya aquí quedó lavadita la rejilla miren, quedó limpiecita que hermosa la verdad que esto es lo que se llama un mantenimiento ya yo siempre trato de hacerlo a veces me toca contratar el técnico porque cuando ya es lavar todo es mini-split y si no porque la verdad que eso es muy complejo por cuestiones eléctricas y eso pero miren, esto sí uno lo puede hacer facilito bueno, ya está listo y ahora se lo vamos a poner al mini-split bueno, acompáñame bueno mi gente ya aquí vamos a poner la rejilla del mini-split o aire acondicionado miren este huequito que tiene aquí es para meter el dedo y acomodarlo esto está acá arriba que tiene, miren estas estas figuritas aquí que son las que van a enchazar ahí este de aquí les cuento que esto no es nada fácil porque aquí vamos porque estoy muy bajita aquí bueno, miren aquí ya gracias a Dios lo pude meter porque es que hay que buscarle las ranuritas que tiene acá en el fondo miren acá arribita como se ve ya ahí está bien metidita y recuerden que hoy en día con el COVID o Corona de Virus hay que tener todo bien limpiecito bien aseadito y también podemos aprovechar la cuarentena para hacer cosas en el hogar y limpiar todo así que los invito bueno, les mando muchos besos muchas bendiciones y se me cuidan mucho y se me protegen del COVID bueno, chao nos vemos bueno, mi gente aquí aprovechando el tiempo en esta cuarentena se me ocurrió la linda idea de recordar mi niñez brincando velillo cuando brincaba en el colegio y tú también lo puedes hacer con cualquier cosa imagínense que yo en el pueblo brincaba con las cabullas con que amarraban las hamacas pues, por aquí mi esposo me regaló este hermoso velillo que no lo usaba bueno, vamos a ver qué tal me va bueno la que bien bravo ha, 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 ha ha